¡Suscríbete! Y es porque en Grand Theft Auto V se ha dejado el misterio un poquito aparte En ese tiempo, en esa semana o dos semanas que ha estado GTA V totalmente sin misterios Si se notan, las grandes personas del misterio no han estado subiendo muchos misterios Como puede ser By Christian, que aquí, que Gilas Y pues así es, o sea, ha estado un poquito apartadito todo lo que es de misterios Y investigaciones, claro está Pero aquí estamos de nuevo, yo vengo con mis investigaciones Y claro que sí chicos, si hoy tenemos un gran video El cual es la iluminancia, lo iluminate en Grand Theft Auto V Uno de sus creadores de Grand Theft Auto V, el jefe visual Dijo una vez, no todo lo que está en Grand Theft Auto V está simplemente por estar O sea, todo tiene su puntualidad en algún punto Todo tiene su toque, no todo tiene algo por lo que estar Es sencillo chicos, nada va a estar en Grand Theft Auto V Simplemente porque decidieron ponerlo ahí para que hiciera más pantalla No, todo tiene un significado, todo tiene un valor en ese juego chicos Y por ello, hoy venimos a un video de la iluminancia ¿Por qué iluminancia Litox? ¿Por qué estás hablando de iluminatica Kika ya? Es muy sencillo señores Y es porque todo, todo, las grandes investigaciones que ha llevado Esparramadux o Wispy Woods Tienen que ver con iluminatis Como puede ser las fechas que están recalcadas en Grand Theft Auto V Una de ellas es, si no me equivoco De lo que fue la apertura, ¿no? De lo que fueron los Juegos Olímpicos Lo único que me recuerdo es que bajo este poder estaba John F. Kennedy O sea, bajo esta presidencia Estaba al poder John F. Kennedy Eso fue como en el 86 No, tal vez un poquito antes 70 y algo No me acuerdo bien chicos Porque en historia no soy como que la polla Pero sí me acuerdo más o menos que escuché eso Y me acuerdo que esas fechas Las recalcaban muchísimo en Grand Theft Auto V Otra de las cosas chicos Es lo visual Lo audiovisual que está en ese juego Voy a dejarle aquí varios links Para que vean fotos Puede ser de guiazo o cosas así Que deje por acá Para que ustedes se miren Y vean que montón de cosas chicos Hay de referencias iluminatis Y una de ellas es la más importante Y hace referencia a dos pactos iluminatis Es Erzero O Keyflon chicos Ese Erzero o Keyflon Quiero traer una investigación Muy avanzada de esto Y puede ser que se venga por ahí El miércoles O tal vez el viernes Pero Sí quiero traer una investigación De Keyflon chicos Porque es bastante Bastante Grande Y para abarcarlo No es así como que tan fácil Y bueno Ya tienen también La investigación A la secta altruista Que es aquello también como Algo iluminati Una secta medio Medio fascista Medio rara también Pero Tiene sus toques Aquí en Grand Theft Auto V No están simplemente por nada Y por algo traen una investigación Por ello Sabiendo que cada una De estas investigaciones Van a estar larguitas Y Sin nada más que Añadir a la investigación De lo que fue La secta altruista Hay que recalcar Hay que recalcar que O sea Keyflon Y la secta altruista Son las dos sectas Que hay en Grand Theft Auto V Y saber que los dos Tienen un dios El de Keyflon Pues obvio Es este También Keyflon El de Epsilon Es Keyflon Pero El de la secta altruista Era Lord Sapo Entonces O sea Hay que recalcar Que tienen dioses Tienen sus creencias Y muchísimas cosas de ellos Hay que abrir también El punto para Para que se pongan A investigar Los que se están metiendo Nuevo A las investigaciones De Grand Theft Auto V Que yo sé que son muchos Que se metan a investigar Que anden por aquí En Grand Theft Auto V Viendo todo O sea Vayan a Palette of A A Sandy Shores Que Que al mural Vayan Y fíjense Que todo tiene que ver Algo con Con la iluminancia Como lo dijo Una vez esparramados En su streaming De 4 horas En la gran investigación De Grand Theft Auto V El documental Muy bueno por cierto Si quieren empezar En esa Las investigaciones De Grand Theft Auto V Un buen comienzo Sería por el documental De Esparramados De 4 horas El dice O sea Está aquí pasando los videos Y el dice Que el necesita Llegar a un punto De un video Para enseñarlo Pero dice Aquí es donde comienza La iluminancia Y es que chicos Esto está podrido Iluminancia O sea El Grand Theft Auto V Está podrido En iluminancia Gente Y no es por nada Y es porque si O sea Todo Todo tiene que ver Con una Con una conspiración Todo es conspiración En este juego Es raro Es raro que Rockstar No lo deje así Porque si al principio Veíamos un juego Tranquilo Un juego Medio shooter Un juego Interesante a la persona Que íbamos a disfrutar Después se nos hace Primera persona Se nos puede convertir En un FPS En un First Person Shooter Y es curioso Vemos tal vez solo De la parte Jugabilística Sino que también La parte investigativa Porque Rockstar No metió Nada así de sencillo Por hacerlo O sea Es curioso Porque Tal vez en el primer trailer De Grand Theft Auto V Nos imaginamos Ir a disfrutar Andar en carro Y todo Pero También hay que ver El trabajo audiovisual Que hizo Rockstar Acá Y también Sus colaboradores Entonces chicos Ahí se los dejo Es un buen comienzo Como les dije El streaming Desparramado Es el documental Y bueno En serio Es nada más Para empezar la semanita No que esta semanita Va a ser apretadita Bastante apretadita En los ministerios Y todo Va a estar a full El canal Entonces Va a estar bastante bonito Entonces chicos Y nada más que decir Yo me despido No olviden de suscribirse A mi canal Y darle like A ese video Para más videos Así Y nada más que decir Yo me despido Fuerte de CD Y hasta la próxima